Carnaval 2014 y en este concurso de comparsas la representación de cada uno de los grupos participantes en este evento del día de hoy. Recuerden, han sido brasileiros, los valleiros, los danzarines canarios, los tabajaras, los rumberos, Bahía Bahitiare, los cariocas, tropicana, río Orinoco y los joroperos. En la edición del año 2013, les recuerdo a todos ustedes los ganadores en el apartado de presentación. El primero fue para joroperos, el segundo para cariocas y el tercero para rumberos. En el apartado de interpretación, el primer premio se lo llevó el año pasado cariocas, el segundo joroperos y el tercero los rumberos. La suerte desde luego está echado. Vamos con el sonido directo y enterémonos de quiénes han ganado en esta edición. El concurso de comparsas compuesto por las siguientes personas. En la modalidad de presentación al mejor disfraz, José. Humberto Chávez Méndez, licenciado en Bellas Artes y profesor de Artes Plásticas de la Escuela de Arte y Superior de Diseño, Fernando Esteves. Marta Quevedo Morilla, técnico en decoración de interiores. Y María del Carmen Almenara Ramos, técnico en moda y confeccionista. En la modalidad de interpretación. Juan González Esteves, coreógrafo, director de la Academia de Baile Latin Salsa y campeón de Canarias de Salsa. Julián Hernández Álamo, coreógrafo de la compañía de baile Tropidans. Seben Suiz Rodríguez Pérez, componente del ballet de Tenerife, instructor de bailes latinos y ganador del premio Jóvenes Promesas 2013. Sonia Cabrera González, profesora de baile de estudio Danza Calinca. Mercedes Cabrera Amador, cantante y profesora de música. José Antonio Esteves Díaz, profesor de música de la Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife. Sergio Branic, cantante, compositor y productor. Y don Francisco Gregorio García Castro, músico de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Y actuando como secretaria, señora Virginia Martínez Montes de Oca. Y actuando en representación de las comparsas, con voz pero sin voto. Don Antonio Javier Pérez Navarro. El jurado acuerda por unanimidad declarar el siguiente fallo. Vamos allá con los premios de presentación. ¡Accesit de presentación! Entrega el premio Doña Carmendelia Alberto Gómez, concejal del Ilustrísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Acompañado de la candidata Doña Rocío Benítez Pérez, representante de ASECU y Radio Club Tenerife. Accesit de presentación para la comparsa Danzarines Canarios. ¡Accesit de presentación! ¡Accesit de presentación! Entrega el premio Don Efraín Medina, consejero de Acción Económica del Cabildo de Tenerife. Y vicepresidente del Cabildo también. Efectivamente, acompañado de la candidata Gara Ramos González, representante de la Academia de Modas Mayo de Tacoronte y Ferretería Chávez de Guamasa. Tercer premio de presentación para la comparsa ¡Los Balleros! Tercer premio de presentación para la comparsa ¡Los Balleros! Tercer premio de presentación para la comparsa ¡Los Balleros! Tercer premio de presentación que ha ido a parar a las manos de ¡Los Balleros! ¡Vamos con el segundo premio de presentación! Entrega el premio el ilustrísimo señor Don José Alberto Díaz Esteban Esteleón, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Acompañado de la candidata Naira Reyes González, representante de Manualidades Grial y Decoraciones Isleña S.A. Y el segundo premio de presentación de este carnaval 2014 va para la comparsa ¡Los Balleros! ¡Los Balleros! ¡Los Balleros! Momento ahora de conocer el primer premio de presentación que lo va a entregar el concejal de Fiestas y de Distrito Anaga del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Don Fernando Ballesteros Ballester. Acompañado de la candidata Ana Belén Sepúlveda Bettencourt, representante de Casa Villa Norte y Creación Floral. Y el premio va para... Primer premio de presentación para la comparsa... ¡Bahía Baitiare! ¡Felicidades! ¡Felicidades Bahía Baitiare, ganadora del primer premio de presentación de este carnaval 2014! Muchas felicitaciones. Y ya sí, vamos a ir a los premios de interpretación. Vamos allá Accesit de interpretación Entrega el premio la señora Doña Carmendelia Alberto Gómez Concejal de Santa Cruz de Tenerife Acompañada de la candidata Gara Ramos González Representante de Academia de Modas Mayo de Tacoronte y Ferretería Chávez de Guamasa Accesit de interpretación para la comparsa Los rumberos Los rumberos Accesit de interpretación de este carnaval 2014 Momento ya para conocer el tercer premio de interpretación Que va a entregar el vicepresidente económico del Cabildo de Tenerife Don Efraín Medina Hernández Acompañado de la candidata Naira Reyes González Representante de Manualidades Frial y Decoraciones Isleña Sociedad Anónima Y el tercer premio de interpretación va para la comparsa Tropicana Cuando el amor llega así de esa manera Felicidades también a la comparsa Tropicana Esa fotografía para la comparsa Tropicana que se lleva el tercer premio de interpretación Momento ya de conocer el segundo premio de interpretación Premio que va a entregar don José Alberto Díaz Estebanes Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Acompañado de la candidata Ana Belén Sepúlveda Bettencourt Representante de Casa Viña Norte y Creación Floral Segundo premio de interpretación Que se va para la comparsa Los Cariocas Cariocas segundo premio de interpretación Ahí queda esa fotografía para el recuerdo de este Carnaval 2014 Y ahora sí señores Primer premio de interpretación del concurso de comparsa Del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2014 Lo va a entregar el concejal de fiestas Don Fernando Ballesteros Ballester Acompañado de la candidata Rocío Benítez Pérez Representante de ANSECU y Radio Club Tenerife Primer premio de interpretación Para la comparsa Los Joroperos Joroperos ganadores del concurso de comparsas 2014 ¡Felicidades! ¡Felicidades! Comparsa a los Joroperos que se alzan con el primer premio en el concurso de comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2014 ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!